Uy sí, míralo nomás que menso, pretendiendo a un entrenador extranjero que no sabe nada de fútbol brasileño. Seguramente para contratar entrenadores para la selección, debería de escuchar a vos, ¿cierto? ¿Qué me recomiendas? ¿Poner una televisión sin a tomar decisiones? ¡Claro Ancelotti finalmente sí se convertirá en nuevo entrenador de Brasil! O al menos eso ha sido reportado por ESPN, quienes incluso pusieron como fecha el mes de julio para que el italiano viajera a tierras cariocas e inicie el siguiente proceso mundialista rumbo al 2026. Sin embargo, momentos más tarde, la información trató de ser desmentida por la misma confederación brasileña, quienes mencionaron que todo esto no son más que especulaciones y que el nuevo entrenador será anunciado en el momento oportuno. Ancelotti por su parte sigue reiterando que tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2024, pero bueno, bien dicen que si el río suena a agua lleva, entonces pese a que lo nieguen, Ancelotti sí tendría fuerza para ir con el scratch du oro. Quien sí ya fue presentado fue Diego Coca con la selección mexicana, que finalmente le ganó el puesto a otros como Miguel Herrera y Guillermo Almada. El ex entrenador de Tigres y Atlas se dijo orgulloso de ser el seleccionador del trip, confiando en que estará muchos años en el timón y cumpliendo con las metas. Eso sí, directivos como Rodrigo Árez de Parga y Jaime Ordiales aclararon que el argentino no está obligado a ganar torneos como la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro. Y que su trabajo no depende de eso como había trascendido en los medios. ¡Listos los finalistas para el premio DAPES 2022 con la terna de nominados conformada con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema! Los candidatos finales parecen ser los que todo mundo hubiera esperado, por lo que por lo menos en esta edición no hubo espacio a polémicas. Messi irá por su segundo galardón de ese tipo, siendo claramente el favorito por lo hecho en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Aunque Benzema también anhela ganarlo y cerrar de manera maravillosa su año de ensueño después de ganar tanto el Balón de Oro como el premio de la UEFA mejor jugador de la temporada. Mbappé por su parte ahí está con los méritos de ser el máximo goleador de la Liga de Francia, bota de oro en el Mundial y un hat-trick en la final de la Copa del Mundo. Entonces, ya veremos el 27 de febrero quién es el gran ganador. Vos y yo lo sabemos, nene. Le tienen que dar el premio al que lo hizo mejor de todos en el torneo más importante de todos. Uy, tienes razón, misías. Nadie jugó mejor que yo en la última Champions. El premio ya es mi yo. También dentro del premio DAPES, ya conocemos a los finalistas para ganar el premio Puskas al mejor gol del 2022. Y quien comanda esa terna es el de Richarlison en la Copa del Mundo en el duelo entre Brasil y Serbia. Mientras que los otros dos son el tanto de Dimitri Payet del Olympique de Marsella en la Conference League ante el PAOC. Y el de Marcino Lexi por un gol de una espectacular tijera en el encuentro de la Liga Polaca de Amputado. En medio del escándalo que vive el Manchester City, Pep Guardiola ha salido a calmar las aguas y ha asegurado que no se va del club. Y que hoy más que nunca quiere quedarse con ellos. El estratega mencionó que hasta nueve equipos de la Premier League como el Portland, Wolverhampton, Leicester, Newcastle, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Liverpool y Chelsea. Los quieren fuera de los puestos de Champions que han logrado en el campo. Pero que tiene la suerte de estar en un país donde eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aficionados del Chelsea han exigido que de manera inmediata Marco Cucurela se vaya del equipo. En señal de plena desaprobación de su desempeño como refuerzo de los Blues hasta ahora. Los seguidores prefieren que un joven como Ian Meitzen sea titular. Y así vaya desarrollando su nivel en Premier. Y que a Cucurela se le busque nuevo equipo. Bud Behorst, delantero del Manchester United, se ha quedado de manera definitiva con el bobo. Luego de aquella famosa declaración de Lionel Messi en su contra durante la Copa del Mundo. El delantero mencionó que justo el argentino Lisandro Martínez, quien es su compañero en los Red Devils, le dice así de cariño. Y que a él, simple y sencillamente, le da risa y lo toma de la mejor manera. El neerlandés mencionó que pese a lo que pasó en Qatar, sigue teniendo mucho respeto por Messi. Y lo considera como uno de los más grandes de todos los tiempos. Pero deciles a ese bobo que pobre de él si lo descubro mirando, eh. What? Mirando qué? Vos solo deciles así, nene, él lo entenderá. Lo remando pa' ya, viste. Amigo, les traigo chimecito. El diario El Mundo acaba de confirmar que los juzgados han recibido el informe forense de ADN que se le realizó a la víctima. En donde se ha comprobado que existen restos de ADN de Dani Alves en la chica que lo acusa. Así como también se confirmó la presencia de ADN de Dani en el lavabo donde presuntamente se cometió el delito. Por lo que ya no hay dudas de que Dani tuvo intimidad con la chica en los baños de la discoteca de Barcelona. Ya solo queda por resolver si hubo consentimiento o no para el acto. Por otro lado, Diario Az ha confirmado que la esposa de Dani quiere el divorcio. Y ha roto por completo su relación con el brasileño. Pero que la defensa le ha pedido que no rompan su matrimonio hasta después de la sentencia final. Porque es importante demostrar unidad ante el juzgado. Por lo que supuestamente después de una negociación, Johanna Sanz estará viviendo en París para mantenerse al margen del juicio. Pero tratando de no perjudicar a Dani por el cariño que alguna vez le tuvo. Bueno, ya saben, no hay nautas. Cualquier detalle nuevo que aparezca en la investigación se los informaremos de inmediato como lo hemos hecho hasta ahora. El Bayern Múnich está pensando seriamente en ponerle una sanción ejemplar a Manuel Neuer. Que sería pagar hasta 1.6 millones de euros que corresponde a su cheque mensual. Luego de criticar públicamente al director técnico Julian Nagelsmann y a los máximos dirigentes del club. Neuer mostró su resentimiento luego de que el entrenador de porteros, Tony Tapalovic, se fuera despedido. Por lo que no dudó en desquitarse en contra de los demás. Zlatan Ibrahimovic volvió a ser de las suyas. Y justo cuando volvió a ser convocado por el Milan por primera vez en la temporada. Declaró que por más de 25 años ha estado acostumbrado a que lo critiquen. Pero que él es el número uno por encima de Messi y Mbappé. El sueco ya comenzará a formar parte de las convocatorias de los italianos. Por lo que con 41 años de edad quiere tener hasta un sexto o séptimo aire en su carrera. Ya no sabemos en cuántos lleva, pero ahí está Zlatan. Zlatan siempre ha sido el número uno, no hay dudas. Una cosa es lidiar con las petontueses desde reciente, pa. Pero las tuchas, mamita. Es genial ver que entre cracks se llevan también. ¿A poco no, vinautas? No olviden picarle a la campanita. Háganlo ya, aquí los espero. ¿Ya? ¿Seguros? La campanita ahí. Ok. Ahora sí, ya denle solamente like, compartir y comenten. Recuerden que detrás de cada video hay horas de trabajo y decenas de personas que trabajamos para llevarles el mejor contenido de entretenimiento deportivo. Así que su apoyo es una motivación para nosotros a seguir haciendo lo que hacemos. Y de buscar mejorar todo el tiempo. Por eso, dejen de mandarles un saludo a María Gauna y Enrique Burgos por sus comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos el próximo lunes con más notitunes. No se pierdan el fin de semana los increíbles sketches que les tenemos preparados. Adiós. Oye, Slakra, deja de robarte mis frases. Yo soy el mejor. Claro que no, Slakra es el mejor. ¡Claro que no! No puedo con esto, nene, se los juro. Es demasiado. Un puntito más de lo que tú digas. ¿Ah, sí? Pues yo soy espejo y me reflejo. ¡Sí!